Bebiendo con Moni Bust, colorante comestible líquido rojo y unos sobres de gelatina de uva y de mora azul Primero vamos a disolver nuestra gelatina de uva en un recipiente con agua hirviendo Después le vamos a agregar media taza de ron Y media taza de Bust Vamos a vaciar nuestra mezcla en los recipientes hasta la mitad Y después lo vamos a refrigerar por una hora Una vez que pasó la hora vamos a repetir el mismo procedimiento pero con la gelatina de mora azul Vamos a disolver la gelatina en agua hirviendo Y agregamos nuestros demás ingredientes RON Y BUST Vamos a vaciar la mezcla en nuestros recipientes Y vamos a refrigerar por otra hora para el último paso Después de la hora lo único que vamos a hacer es agregarle unas cuantas gotas de colorante rojo Y con ayuda de un palillo vamos a sumergir un poco la sangre Y lo vamos a dejar refrigerar unas dos horas más Ya que pasaron unas cuatro horas en total están listos para servirse Y listo tenemos nuestro ataque de tiburón Nuestro siguiente jelly shot es un cosmopolitan para vampiro Vamos a necesitar vodka, jugo de arándano, licor de naranja o triple sec, limón, unas gomitas de ojos Y gelatina de cereza Primero vamos a disolver nuestra gelatina en un recipiente con agua hirviendo Vamos a revolver hasta que se disuelva Después vamos a agregar nuestros demás ingredientes Limón Vodka Licor de naranja Y un poco de jugo de arándano Revolvemos bien Y vamos a vaciar en nuestros recipientes Vamos a refrigerar por una hora Ya que pasó una hora podemos agregar nuestros ojos Y vamos a refrigerar por otras tres horas Después de las tres horas están listos para servirse Y listo tenemos nuestro cosmopolitan para vampiros Nuestro siguiente jelly shot es una margarita podrida Vamos a necesitar tequila, licor de naranja o triple sec, limones, gelatina de limón Y unos escuincles o gomitas de gusano Primero vamos a disolver nuestra gelatina en un recipiente con agua hirviendo Después vamos a agregar nuestros demás ingredientes Limón Tequila Tequila Y licor de naranja Después vamos a colocar los gusanos en los recipientes Y vaciamos la gelatina Vamos a refrigerar por cuatro horas Después de las tres horas están listos para servirse Y listo tenemos nuestra margarita podrida Nuestro último jelly shot es una calabaza colada Vamos a necesitar Malibú Jugo de naranja Chantilly Y gelatina de piña Primero vamos a disolver nuestra gelatina en un recipiente con agua hirviendo Después vamos a agregar nuestros demás ingredientes Malibú Y jugo de naranja Después vamos a colocar la mezcla en nuestros recipientes Y vamos a refrigerar por cuatro horas Una vez que pasaron las cuatro horas están listos para servirse Vamos a colocar nada más chantilly Y listo tenemos nuestra calabaza colada Y con esto terminamos Este fue el ataque de tiburón Este el cosmopolitan para vampiro Está la margarita podrida Y la calabaza colada Si les gustó mi video por favor denle like Y suscríbanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales Y los espero el próximo jueves con más recetas